Hola chicos y sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Paper Mario En este caso, está en inglés, ¿por qué? Ay, por cosas que ocurrieron señores, por cosas que ocurrieron Intente seguir grabando el juego, lo más tranquilo posible, lo más a gusto posible Y por una extraña razón, todos los personajes se veían negros O sea, estaba normal, como siempre Pero, o sea, solo eran las imágenes y yo pensé Ay, qué tristeza que no esté así Y por ponerme a contarles cómo eran las cosas, no olvides soltarle Lo bueno es que Cooper está más poderoso que nunca Y me puede sacar de los errores que ya tenía Entonces, eso señores Tuve que pasarle el rumen en inglés y creo que seguiré jugando con el rumen en inglés A ver, ¿cómo era que era la técnica? No Ah, este no tiene esa misma técnica, ¿verdad? Mmm, interesante, espero que no me haya... No, no me ha hecho nada No me haya hecho picos, 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 picos Voy a usar los puntos de flor, why not Después veré cómo recargarlos Creo que no hay muchas batallas prontamente Ah, no, sí, hay algunas Entonces... Por aquí está este último tut Y ahí está First plot Primero Sandring Tres Uno menos Ah, si me hubiera puesto la de saltar Le hubiera saltado, pero pues... No, no, no me la puse, no me la puse Nice Nice to meet you Ah, no me pegues Creo que voy a tener que volver a salir Para, pues, no sé Entrar con más... Más energía Más ganas O simplemente seguir Tomarme un sirope Sí, el... El Shell Cove Trower Vamos a tener que venir por aquí O sea, estas partes En donde se veía así como oscurecito Donde esas llamas que están detrás se ven horribles Eh... Se veían negros O sea, Mario y compañía eran sombras Y yo dije, no, que... Todo el rato va a estar así Y seguir pasando Y seguir pasando Y... Y solamente las batallas ya, pues... Se ponía normal Los personajes Pero el resto del tiempo eran sombras Y yo, pues... Si fueran las coxings O fueran las batallas, pues... Listo, lo corto Pero todo el rato... Ah, no Quisiste aceptar lo que yo decía Ahora te transformarás en una de mis... De mis... ¿Qué es que es momias? Ah, no le alcancé a saltar encima Estos... Eh... Tienen tres de vida Así que... Sí, ahí están Muertos Y... Son fáciles No son tan fáciles de esquivar Pero son bastante fáciles De predecir tu movimiento Así que... Son facilitos Pero no usaría Los poderes contra ellos Y además Nos dan cositas Perfecto Entonces... Sí creo que Me quedaré con la versión en inglés Y pues... Ya no... No me guiaré tanto Como es la serie O sea... Como realmente lo que hice Sino que... Ahora sí ya será... Eh... Casi todo inventado Lamentablemente Me hubiera gustado seguir en español Intentaría ver... ¿Qué puedo hacer? Si... Si en algunos momentos Ponerlo en inglés Simplemente para que no se haga tan mal Y en otros momentos Seguirlo en español Para... Pues... Que la historia tenga un poquito de... De parecido con la realidad Y que no sea solamente Lo que se me ocurra Eh... Esta parte sí Estoy haciéndolo así Porque pues... Ya lo hice señores Ya lo hice Ya me lo sé de memoria Por así decirlo Les voy a avisar más o menos En qué parte Y esto... Esto es raro ¿Es como lava? O... O es un efecto de luz Que no quiso emular bien mi computador Probablemente sea... Lo... Lo que digo ahora Que es un efecto de luz Que no pudo emular Mmm... Los voy a dejar inútiles Pero... Lo interesante en estos... Cositos Es que... Pues se voltean En una sola pasada Llegan y se voltean Mmm... Así me deshago de este Pero el otro va a quedar vivo Porque... Bomb... No... No tiene tanto daño Y no los puede voltear Ahora... Atácame Ah, ok Tengo defensa Tu defensa ha subido Y fuera de eso Te has esquivado ¿Este cuánta vida ha tenido? Creo que le bajé uno La vez pasada Así que... Muere Ay, son tan bonitos ¿Por qué hay que llevarlos? Ok, lo que les estaba diciendo La última vez Era que había un patrón Cuando peleabas Como un... Unas cosas De luna estrella Luna estrella Y que... ¿Cuál sería el verdadero orden Que tenían? Y... Quiero poner a... Koopa Ok, Koopa está muy OP Pa-para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pam ¡Oh! ¿Qué será esto? ¡Oh, no! Convocó a las... A las cosas y cerró y... ¡Toma! ¿Oh, en serio? ¿Alcanzó a...? Sí, alcanzó. Ok, está bien, está bien. Sí, pensé que alcanzaba yo a pegarle, pero no, eso se adelantó y esquivó mi golpe. Ahora, sé que no estás en... Me quería referir a... Estos son verdes, ¿verdad? La cualidad... La pregunta es, si son verdes significa que en algún momento fueron amarillos y les pusieron una poción azul para que volvieran a la vida, pero son plantas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué matar plantas? Preguntas de la vida. Para esto necesitaba el Quicker Hammer. El... El mastillo terremoto, porque hay lugares en donde no puede llegar... Cooper, Cooper. Y si él no llega... ¡Nadie llega! Y nadie lo detendrá. Y ahora que ya estás acá, puedo saltarte encima. Y tú no puedes hacer nada. Y no me interesa. Creo que lo puedo ganar así nomás. ¡Ah! Lo hubiera cambiado por gomba y así sabría cuánta sangre tienen. ¡Ah! Bueno, creo que tienen cuatro o cinco. Algo así. No gano mucha experiencia con estos tipos, pero es... Algo es algo, peor es nada. Y ahora tampoco le pegué. No tengo... No tengo... No. Eh... T-move on... No, no te. T-move on... T-move on... No muere en el camino. ¡Ay! ¡Ay, ay! Ese sí... Ese sí no me los he esquivado. Y listo. Sobreviví. Pero que con siete de vida. Listo. Ya enemigos fuera. Entonces cae la llave. Como toda buena excursión. ¿Y creen? ¿Ustedes realmente creen que Colorado podría haber hecho todo esto? Yo estoy seguro que se hubiera muerto. Para Carrie. Carriame. Carriame. Llévame al otro extremo. ¿Qué significarán esas...? No, en serio. Me tiene intrigada esas llamas tan grandes. ¡Espera! ¡No sigas en la habitación! Oh, lo siento. Vas a ser maldito con una cosa horrible. Oh, miren. Hay una puerta secreta o algo así. Chacachan, 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 chacachan. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? No me acuerdo. Creo que había que hacer esto aquí así. Y ahora esto aquí así. Para llegar hacia allá. No recordaba que se veían tan bien las gráficas del Paper Mario. Realmente se ven bien. Se ven agradables. Y listo. Y listo. Ya subimos hacia allá. Ahora sí podemos hacer esto. ¡Wee! ¡Wee! Subir por acá. Y subir todas las escaleras. A ver si me acuerdo. Uno podría hacer algo por aquí. Así, 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 así. Chacha. No, no. No era aquí. ¡Ah, miren! Ahí era. Ah, no, no era. No era. Pensé que uno podía bajar y entrar a un pasadizo secreto. Pero no. Tú has obtenido el super martillo. Ahora el martillo puede destruir bloques de piedra. Oh, sorprendente. ¡Ay, cómo suena! ¡Qué raro suena! Ahora, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ah, mira. Ahí está ese cosito. Y usaremos a... ¿Gomba? Sí, a un gombario. ¿Por qué hace rato que no lo usamos? ¡Chup! Salto encima. Tú has hecho el primer golpe. Eh, cuela. Ah, pensé que lo había hecho mal. Este. Por eso creo que hice uno de daño. Si no hubiera hecho más. Ahí todos se volteen. Iré contra este. Eso. Bueno, ¿qué ataque? Ah. Oh, no. Estoy bajito. Estoy bajito. Reflex. Refresco. Refrescame. Regeneración. No me acuerdo cómo era. Ahí está. Ah, miren. Estrella, luna, triángulo, estre... Eh, luna. Habilidades. Tatlo. Describir. Este es un Buzzi. Tiene... ¿Cómo es que es? Tiene dos de defensa. Y pues... Se puede parar... Rápidamente. Ah, ok. Me anticipé mucho a... A su ataque, al ataque del primero. Pero ya me cansé de ellos, así que... Les voy a tirar a todos. Ah, sí. Me había equivocado, si no, no, si les hacía dos de daño. 75. 75. No más me faltan 15. No, sin 15, 25. Es que es 25. Más monedas. Normalmente el número de recompensa. Gracias, mi viejita. Para que vuelva con... Ella a pedirle más cosas. Dice... Eh... Ratero, sal de aquí corriendo. Si no te retractas, entraras en grandes problemas. Si no quieres vivir, si no quieres morir, regresa. Miran, ahí hay tres lugares. Eh... Bueno, no pareció como que estuviera tan perdido con lo que realmente dice. Puede que sí pueda jugar en inglés a gusto. Quizás, quizás. Eh... Y ya sabemos que necesitamos aquí. Necesitamos a Bombet. ¿Cuántos minutos? Ah, ok, ya... No llevamos tanto, llevamos 14 minutos. Hemos avanzado bastante. Pues no mucho, mucho. Pero sí suficiente. Oh, miren. Otro para subir. ¿Me quieren qué es subir? Eh... A Bombet. ¿Seguro? Sí. Porque, pues, es una bomba. Y tiene un ataque que pega muchísimo. Ahora tienen super rango. Perfecto. Ve por allá, Bombet. Oh, mira. Me pregunto si... A ver. Eh... No, sí, 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 sí. Podría quitar este. Podría quitarlo. Y podría poner el... El... Sí, ¿no? Sí, ¿no? Eh... O este. Hmm. Y este. Listo. Vamos por esta. Oh, no. Piedra salvaje aparece. Sí, sí. A ver. Eh... Explota y destruye a todos los enemigos de un grupo. Presiona repetidamente a... ¡Pum! ¡Toman! ¿Sí ven? Les dije que sería bueno subir a Bombet. ¡Pum! ¡Uf! ¡Qué cantidad de cosas! Gracias, chicos. Gracias, bolita... Eh... Que apareció de la nada. Bien, ya tenemos una de las cositas. Una. Una sola de las cositas. Y ahora... Tenemos que ir al otro extremo. Pero... Creo que... Voy a cambiarlo por él. Ahí está. Ahí está. Ven para acá. Ven para acá. A ver. Primer ataque. Pero me defendí. Perfecto. Y... Bajen. Bajen de allá. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Luzby! A ver si no tomen. ¡Luzby! Y muere uno. Oh, no. Me mataron. Oh, ya. Sobreviví, sobreviví. Eh... Bueno, el otro. Ah, no. Sigue vivo. Dale un cabezazo. Y con varios subcabezazos. Muy efectivo. Ah, falta poco para subir este nivel. No me preocupo por... Los FP. A ver, a ver. ¡Wuppy! ¡Ah! ¿En serio? Ay, no puedo evitarlo. ¿Cuánta vida tiene? A ver, baje dos y dos. Cuatro. Bien. Tiene cuatro vida. Uno menos. Y uno menos. Ok, es... Cosi... Este... Estrella, luna, triángulo. O triángulo, luna, estrella. Una de esas combinaciones sí es. Esta ya es esta. Voy a quitarle todas esas cosas o se las voy a poner en modo hamster. Oh, pego cuatro con el martillo. Interesante. Subámonos los dos. Oh, mira. ¡Escaleras! ¡Wuuh! Vengan aquí. Eh... Qué raro. ¿Cómo... ¿Cómo hacen eso? Ok, ya tengo las llaves de las runas. La runa de las llaves. La llave de las runas. The runicake. The runicake. Cake. Key. 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 No sé cómo se pronuncia. ¿A dónde debo ir? ¿Para dónde debo ir? ¿Para dónde debo ir? Ah, déjame pasar. Ah, mira, mira, mira. Ahí hay una cosita. La quiero. La quiero. No sé para qué sea, pero la quiero. Parece de oro. Fiebre del oro. Fiebre. Siempre he pensado que Mario es un alquimista. Chuchu. Fiebre del oro. Artefacto. Hecho en oro. Oh, perfecto. Lo venderé. Muy, muy caro. ¿Y ahora para dónde tengo que ir? ¿Para dónde tengo que ir? Oh, miren. Ese perrito otra vez. Necesito cambiar a Bombet. Bombet. Te voy a tirar hacia él. Y quiero que le estalles en la cara. ¿Está bien? Claro, Mario. Claro, Mario. Gracias, Bombet. Cinco daño. Vamos a ver cuánto daño le puedo hacer. Tres. Perfecto. ¿Y tú, Bombet? ¿Cuánto le haces? Así nomás. Me gustaría saber. Dos. Muy bien, Bombet. Me gusta. Pensé que estabas más débil, pero pues qué bueno que te gratíe. Y muchas monedas, muchas monedas para mí. Y ya tenemos las tres cosas. La pirámide, la luna y... Y esa otra cosa. Ahora, ¿hacia dónde tenemos que ir? No recuerdo. Así que iré a ver el mapa. Sí, iré a ver el mapa porque no me acuerdo en dónde está. Y el mapa estaba allá abajo, ¿verdad? Sí, sí, el mapa estaba allá abajo. O acá. ¿En dónde estaba el mapa? Ah, aquí. Entonces. Pirámide, diamante, luna. Me falta la luna. Creo que aquí está la luna. ¿Listo? A ver, vamos a ver. Y aquí nos dicen cómo es. Es pirámide, estrella, luna. Es pirámide, estrella, luna. Bien. ¿Y cómo lo estaba colocando yo? Pirámide, estrella, luna. Bien. Solo falta la luna. ¿Dónde estás, luna, lunerita, lunerosa? Ven con papi. Aquí está. Perfecto. Perfecto. Vámonos. ¡Caño! Otra piedra salvaje aparece de la nada. Eh... Nah, me vale. Mátalos. Ven aquí. Ya no me dan casi nada. Solo cuatro por cada uno. Oh, me hacía falta un syrup. Una miel. De sirope. Chananananananam. Chananananam. Me parece un poco inútil lo que te muestran. Pero pues... Eh, sirve porque de pronto uno dice... Ay, qué confuso. Debería... Me hacen falta cosas. Pero no. Y mágicamente aparecen unas escaleras. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí nos podemos recuperar. La bien, la bien, la bien. ¿Hay algo por acá? No. No hay nada. Por acá. Un save. Estás al final. Peligro. Regresa por los pasos que tienes. Guardar. Miremos cuánto tiempo pasado es. Sí, la verdad puedo hacerme el jefe. Pero no. Es mejor dejarlo hasta aquí. Espero que les haya gustado. Comenten. Califiquen el video. Se me cuidan. Se despido. Bye. Bye. Chau.